Quiero enterarte que por ti me desespero, que estoy loca por tus dedos Si no estás aquí no sé qué hacer, dime que te apagarías el juego ¿Dónde estás que no te veo? Yo te reto a un vuelo Atrévete, quizás te dejo Déjame definirte, quiero conocerte, esta noche va a ser algo inolvidable Me pones sensible de tan solo tocarme, me pones mal, mal, mal Déjame definirte, quiero conocerte, esta noche va a ser algo inolvidable Me pones sensible de tan solo tocarme, me pones mal, mal, mal Hay algo en ti que me pone mal, que me desespero y no sé cómo actuar Y me pones mal, 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 que eso no es normal, mal, mal Yo sentí que está cuerpo alto a caminar, que me desespero y no sé cómo actuar Y me pones mal, 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 que eso no es normal, mal, mal No existe réplica, tiene la muestra alquímica Porque por dentro me mata con la cintura hidráulica Hasta la policérica, cuando a mi lado camina Se pone sal, diripide de mi música Si anoche te llame, tú me pones mal Quiero que seas mi bebé, tú me pones mal Dale con gocho, mami, ven, tú me pones mal Dale con gocho, mami, ven, tú me pones mal Dale con gocho, mami, ven, tú me pones mal Dale con gocho, mami, ven, tú me pones mal, 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 que eso no es normal, mal, mal No sé si ves tu cuerpo alto a caminar, que me descontrola y no sé cómo actuar Y me pones mal, 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 que eso no es normal, mal, mal Déjame definirte, quiero conocerte Esta noche va a ser algo inolvidable Me pones sensible de tan solo tocarme Me pones mal, mal, mal Déjame definirte, quiero conocerte Esta noche va a ser algo inolvidable Me pones sensible de tan solo tocarme Me pones mal, mal, mal Ya se está poniendo tarde, dime qué va a pasar Este mambo está que arde, te pone a sudar Ven ya dime si te atreves, me quieres besar Esto se está encendiendo, te puedes quemar Hay algo en ti que me pone mal, que me des la boca y no sé cómo actuar Y me pones mal, 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 mal Eso no es normal, mal, mal No sé si ves tu cuerpo alto a caminar, que me descontrola y no sé cómo actuar Y me pones mal, 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 que eso no es normal, mal, mal Voy a tocar Ven ya dime si te atreves, me quieres besar Esto se está encendiendo, te puedes quemar Hay algo en ti que me pone mal, que me des la boca y no sé cómo actuar Y me pones mal, 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 mal Eso no es normal, mal, mal No sé si ves tu cuerpo alto a caminar, que me descontrola y no sé cómo actuar Y me pones mal, 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 mal Eso no es normal, mal, mal Esto es el official remix No es normal Sovani junto a Cocho El lápiz de platino Mami, yo no sé qué tienes tú, pero me pones mal Esto no es normal Cocho Santana de Golden Boy Cocho Cocho Gracias.